La verdad me sentí muy cómoda, me gustó muchísimo. Complacido, porque la verdad me ha gustado mucho el taller. Es un método de actuación muy distinto y para todas las personas que son teatro y quieren probarlo nuevo, este es el taller indicado. Se reta mucho y es algo que no he visto en otros lugares. Entretenido, único, retador, diferente, divertido. Realmente vale la pena.